Y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Edición Rojo Fuego Harlock La verdad es que no he grabado muchos días porque los capítulos anteriores ya los tenía grabados No obstante, vamos a hacer una visita rápida a lo que vendría siendo el centro de Azulona El centro... la tienda de Azulona pues ¿Por qué? Porque en el episodio pasado no compré ningún este... lo que vendría siendo ataque Y me interesa mucho hiperrayo, hiperrayo para quién? Voy a comprar... uno, la verdad, uno Que tengo planeado dárselo al Yardos, ¿vale? Hiperrayo en Yardos creo que es bueno si no mal recuerdo Pero nos deja inmóvil un turno, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta Demolición, también la voy a comprar MT Curiosa, cuando menos más vale tenerla que... Pues por cualquier cosa, voy a comprar en realidad la mayoría Menos las que vea así como que Atracción por ejemplo, no Eh... daño secreto tampoco Bueno, ya lo compré, hiperrayo, rugido y ya Ahora, ya que hicimos nuestras compras Podemos continuar con nuestra aventura Estoy grabando este episodio a unos escasos... ¿Qué hora es? Son unas escasas horas Literalmente tengo una hora para subir el capítulo Y lo estoy grabando ahorita más la edición No creo que llegue a tiempo Así que pido disculpas ¿Por qué estoy curando? No lo sé Pero bueno Ahora, eh... en esta ruta no podemos atrapar Porque... eh... pues no hay otro... no hay otro Pokémon Ya tenemos todos Eh... este policía tiene sed Nos va a quitar el té que nos dio la abuela, la señora En la... en el edificio de Game Freak Y esto vendría siendo, eh... azafrán Pero azafrán ni le vamos a revisar Porque azafrán... como nos toca un combate en azafrán Me va a dar algo, eh... ¿Por qué? Porque azafrán ahorita no toca Toca el evento de la torre Pokémon La banda que la última vez que fui a la... a la torre La banda... me dejaron demasiado dañado para mi gusto Perdí dos vidas No tengo gratos recuerdos de esta torre Pokémon Así que... vamos a hacer esto de la manera más rápida, sencilla Y sin perder ninguna vida importante Eh... aquí voy fantasmas... puro Pokémon de tipo fantasma Voy a ir con Iron ¿Por qué? Porque Iron creo que el psíquico es fuerte contra el... El... fantasma Y si no me lo estoy inventando Pero es que no me sale la tabla de tipos al 100% Eh... ¿Por qué? ¿Por qué con... por qué con... Iron? Bueno, porque Iron tiene hipnosis Y aquí vamos a atrapar un Ghastly que puede ser un Haunter Y después un Gengar Pokémon muy interesante, ¿vale? Entonces, eh... Espero, quiero y deseo atrapar un Ghastly Si me sale un Cubone lloro Lloro mucho y lloro fuerte Es más, cancelo la serie Si me sale un Cubone O sea, no vamos a ser tan extremos, ¿no? Pero... de preferencia que salga un Ghastly Por favor, te lo pido A ver, de momento no ha salido nada Lo cual me sorprende Porque esto está plagado de... De Pokémon salvajes A ver, a menos que traigan un repelente No... Uy, aquí esto lo podía haber evitado perfectamente No pasa nada Ghastly Eh... vamos a comprobar mi teoría De que el psíquico es fuerte Contra los... Fantasma, ¿correcto? Entonces no vamos a cambiar Esta torre se la tiene que hacer Al 100% Iron A ver si... Si se puede evitar la pelada Yo la evito Elixir Interesante de cara a Liga ¡Oh! Que esta primer Pokémon derrota Que es nada menos que un Ghastly ¡Aaah! Bien Bien, porque si salió un Cubone Yo cancelaba la serie, eh Ahora Uy, casi le hago confusión, eh Casi le hago confusión Hipnosis, duérmelo, por favor Bien Bien A ver, si le llego a pegarlo Lo mato, eh Porque soy nivel 29 Que tengo mucho cuidado con eso Vamos a tener una Superball Que no tengo tantas como me gustaría Usamos Superball Y dime que te atrapas Uno Dos Tres Y pa' casita Claro que sí Como llevo tanto tiempo sin grabar Y... La verdad, pues... Pues tenía grabados Porque si no es que no me da la vida Vamos a revisar el canal Para ver motes ¿Cuál fue el último capítulo que grabé? A ver, vamos a revisar desde el 9 Eh... Uy Pozole Tengo un moto que es Pozole Pero no me agrada La verdad Para este Bueno, a ver Lo leí Ya lo dije en voz alta Entonces lo voy a poner Y no es que no me agrada Es que... Pozole para un Gasly Y... Que puede ser un... 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 Este Pokémon clave Como que no le queda tan épico, ¿no? Pero vamos a ponerlo Claro que sí Po... Me pusieron Pozole Con muchas O's Pero... Vamos a dejarlo así como Pozole Porque si no me va a dar... Me va a dar Toc Pozole Bueno, pues hay un Pozolito Un Pozolito Fue enviado al PC Y pues bueno, ahí se quedan del PC Porque de momento no lo vamos a levelear Ahora sí, continuamos Buena captura Importante captura No obstante hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Oh, mira aquí tenemos un combate Que podíamos haber evitado perfectamente Confusión para el Gasly Se va para el suelo Perfecto Aquí Iron Un himno que... Madre mía Un himno que... No todos veíamos con buenos ojos Al menos yo Al momento de que capturé un Drowsy Dudé un poco de si era un buen Pokémon Pero recordé Los gimnasios que se venían Veneno Planta La torre Pokémon Y dije Bueno, puede ser una incorporación interesante ¿Sabes? Y de momento está dando la talla Está dando la talla Vamos a esperar que esta señorita Se voltee Gracias Esta No me va a pelear Porque me explica Que esto es para curar a mis Pokémon Amuleto Si no me recuerdo Amuleto Ay, soy tanto Amuleto era para Que se lo ponga Al primer Pokémon que tengo Para que no me ataquen Los extraños Al llevarlo el primer Pokémon del equipo Los Pokémon salvajes No se acercan efectivamente Vamos a dárselo a himno Porque pues es el que llevamos primero Y para que nos evite Pelean A ver, aquí hay dos Peleo abajo Peleo arriba Vamos a pelear aquí arriba Más que nada Para no ir a dar tanta vuelta Haunter Este, cuidadito A ver, somos nivel 29 Porque pues obviamente Ya venimos leveleados De todo lo que teníamos Que hacer, ¿sabes? No es que vayamos extra leveleados Es que así es el juego Tenemos que pelear contra Giovanni Líder del Team Rocket Y contra Eric ¿What? Me salió Bueno, a ver El amuleto no es 100% preciso Por lo que veo La verdad es que no sé con cuenta Qué tanto te bloquea el amuleto Para que no salgan Salvajes, ¿sabes? No estoy tan seguro Pero oye Con que salgan Con que me No me salgan tan frecuentemente Ya me voy súper tranquilo Ok Tenemos aquí Gasly Confusión Y para el suelo De momento se está farmeando Esto súper fácil Aquí está lo del evento De la madre de Cubone Oye Oye, el amuleto Este no está sirviendo Para absolutamente nada, ¿eh? No, es que ¿Sí se lo di o no se lo di? A ver, es que ya me está Haciendo dudar, ¿eh? Sí lo lleva Que sí, que sí, que sí Que sí que lo lleva, ¿eh? Pues aún así me atacan, ¿eh? Caramelo raro Madre mía Caramelo raro Tendré como dos legales Más o menos O sea, tendré como Que me haya dado el juego dos Sin los cheats A ver, mucho cuidado aquí ¿Por qué? Porque vamos contra Marowak No sé qué nivel sea Eh, Iraiki es el Pokémon Más bajo que tenemos de nivel, ¿eh? Cuidado Pero es que Marowak No sé qué tipo sea Sinceramente Así que Pues a tener suerte Vamos, voy a darle un caramelo raro La verdad, ¿eh? Porque no quiero Que me agarre un nivel Treinta y treinta Y me sorprenda Voy a ponerlo al veintinueve Yo creo que al veintinueve No debería haber ningún problema Tampoco estoy extralebleando Ni haciendo trampas, ¿sabes? Pero, pues oye Más vale prevenir Que lamentar ¡Fuera! A ver, creo que Marowak Es tierra o roca Algo así Siempre me confundo Con los tierra, roca El Ghost apareció Con el artefacto El Scope Seed Que le robamos Bueno, no le robamos Le ganamos a Giovanni Descubrimos que era El perturbado espíritu De la madre de Kyubon A ver, Daiki Intimidamos Interesante Si es nivel treinta, ¿eh? Ya decía yo Nivel veintiséis Me sonaba muy bajo Hidropulso Yo creo que para el suelo, ¿no? Somos más rápidos Está intimidado No debería haber problemas Si me... Si me... ¡Uy! ¡Oh! Lo confunde Daiki sacando 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 el equipo Adelante Marowak Está confuso Se golpea a sí mismo, ¿no? Golpe cabeza Cuidado con esto Me puede paralizar No, creo que es el que paraliza El golpe cuerpo No estoy seguro Vamos con otro hidropulso No debería haber ningún tipo de problema Y si hay un problema Me va a dar algo Ok, no pasa nada Es muy eficaz Marowak confuso Malicioso nos baja la defensa Hidropulso y para el suelo Ah, perfecto Ningún tipo de problema Este... Este ghost Era el inquieto espíritu De la madre de Kyubon El espíritu de la madre Descansa tranquilo Y ha partido al más allá Bueno, pues ya Está tranquilo, ¿no? Ahora sí vamos al evento El evento bueno Equipos de Team Rocket A ver, esta cosa Tengo que decir Que los del Team Rocket Yo creo que las Sue Se los trae de sus hijos Siempre que... ¿Se pueden evitar? No, ¿verdad? Siempre que toca un... Bueno, tres Pokémon, ¿eh? Cuidado Hipercolmio y para el suelo Perfecto Es que Sue Tiene de hijo A todo el Team Falla Y me confunde No te confunde Bien, gracias No te golpes Golbat No te pegues No te pegues No te pegues Se pega Mordisco, cuidado No te vayas a pegar Gracias A toda que... Uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que la Sue Se nos estaba yendo A ver, Iron Es tipo... Golbat es veneno Mordisco Uy, cuidado con mordisco Bien Bien, bien, bien Ok, se va uno Hay que tener cuidado ahora Porque tenemos a Sue Tocada Y no me hace especial gracia Vamos con Selid A ver Yo creo que Selid No debería tener tanto problema ¿Podría ir con Hypno? Sí, pero Óyeme Hypno ya hizo demasiado Coffee Mira aquí Hypno La verdad es que nos hacía El... Nos hacía la partida Ascuas Lo quema y lo... ¡Oh! Se hizo auto... Se hizo autodestrucción El... Demente Se hizo autodestrucción Es que es un... Kamikaze Hay que tener cuidado Con estos hijos de su madre Drowsy Cuidado con Drowsy Vamos con Daiki Intimidamos Y damos... No, y mordisco A ver, ¿de una? No Es muy eficaz Pero retrocedió Perfecto Me sirve Ok, ¿otro retrocedo? No, ya era mucho, ¿no? Golpe cabeza Cuidado con esto Ok No me acuerdo si era golpe cabeza O golpe cuerpo El que paraliza Pero creo que es golpe cuerpo Si la memoria no me falla Ok Todo tranquilo A ver Sé que soy pesado Pero vamos a cambiar Vamos a ir con Iron ¿Por qué? Porque Iron La verdad es que Iron Se hace todo súper sencillo ¿Vale? No vas a salvar a nadie Rétame A ver, cuidado con eso Suba Veneno para el suelo Es que Iron Suba Veneno para el suelo Lo de Iron Es un chiste Ratata Bueno, Ratata me da miedo La verdad Porque, bueno A Iron no le da miedo Ratata me da aún más miedo Cuidado Látigo, ¿eh? Uy, como nos haga un hipercolmillo O algo así Ataque rápido Bien A ver, voy a cambiar, ¿eh? Dame a meloco Pero es que como me haga hipercolmillo Con la defensa baja Me parto Vamos con Aron Que lo veo ahí Hipercolmillo Es que cómo sabía que iba a ser hipercolmillo ¿Seremos más rápido o eres más rápido? No quiero perder una vida Vamos con Cornada Es más rápido Bueno, ataque rápido Es un poquito de trampa, la verdad Cornada y para el suelo Gracias Gracias Gracias, gracias No te salgas con la tuya Así como así Pues me la estoy saliendo, la verdad ¡Señor Fuji! Señor Fuji, ¿qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias Pero estoy aquí Por mi propia voluntad Vine a calmar al espíritu De la madre de Cubone Creo que el espíritu de Marowak Ya está tranquilo Agradezco tu interés Acompáñame a mi casa A la casa Pokémon Que hay al pie de esta torre Ojo, me lleva con el nuevo Gracias Porque no quería posbazar Señor Fuji Yohe Te va a costar mucho esfuerzo Completar la Pokédex Si no adoras a tus Pokémon Te resultará difícil finalizarla Creo que esto te ayudará La Pokéflauta Bien Cuando escuchen la Pokéflauta Los Pokémon dormidos Se despertarán Funciona con todos los Pokémon dormidos ¿Saben a qué? ¿A qué se refiere esto? A que podemos ir por un Snorlax Claro que sí En Snorlax Ahora, vamos a curar Porque me dejaron bastante Bastante así Así, así Medio tiso Vamos a comprar también Superbolas Muchas Superbolas Porque creo que todavía no hay No hay No hay Ultra Ball Entonces pues eso A ver Tengo dinero ¿Cuántos puedo comprar? Puedo comprar 41 Sí, sí tenemos Combatir si deja Vamos a ir con unas 30 Incluso 40 No, no, me voy a quedar muy pobre Ya me vi a mí mi dinero Vamos a ir con Vamos a ir con Madre mía Es que tampoco me quiero 20, 20, 20, 20 25, 25 Es que yo quiero asegurar A ese Snorlax ¿Sabes? Acabo de quedar medio tieso Vamos a vender cosas Vamos a vender cosas Porque es que si no Nos vamos a caer en la quiebra Vamos a vender ¿Qué estaría bueno? Las gafas de sol Ahorita se las voy a dar a No tengo nada de siniestro Superpoción ¿Dónde está la pepita Que me acaban de dar, por favor? Perla, 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 perla A ver, esta se vende bien 700 más ¿Dónde está la pepita? ¿Me dieron una pepita, no? ¿O estoy borracho? Bueno, pues estoy totalmente borracho Estoy totalmente borracho Olvídenlo Olvídenlo Vamos a hacer la siguiente ruta Esta ruta está muy larga, la verdad Ruta 12 Hay muchos pescadores A ver, ¿tú qué me cuentas, amigo? Desde arriba se ve una vista preciosa Ojito, a ver Vamos a ver si lo que nos dice este Este compañero es verdad ¿Tú qué quieres, señora? Las cenizas de mi Pokémon Están guardadas en la torre Pokémon Puedes quedarte con mi MT Ya no la necesito 27, ¿cuál es? ¿Cuál es? Retroceso Bueno, bueno, bueno Bueno Más o menos Has usado los prismáticos Es la torre Pokémon A ver Bueno, no sé si es la mejor vista La verdad Un hombre está pescando Bueno, a ver Yo creo que me mintió un poquito El señor de abajo, ¿no? Como que muy maravillosa Ruta 12 Podemos pescar, ¿eh? Podemos pescar Pero, bueno Vamos a saltarnos A ese hijo de su madre Ahí hay un objeto Pero necesitamos surf No te voltees Te volteas Gracias Tentacool Tentacool es agua puro, ¿no? Hipnosis, venga Falla No me vayas a envenenar Hipnosis, gracias Para el agua puro ¿Qué tengo? No tengo nada eléctrico Yo creo que El Eevee lo vamos a evolucionar En un Jolteon, ¿eh? Estoy así de seguro No, un Volteon No me acuerdo Cómo se llama Jolteon Volteon No sé cómo se llama Pero el eléctrico, pues Bueno, voy a ver Ahora Tema Vamos con Iron Está dormido Pero No tengo nada contra el agua Así que sea muy eficaz, ¿eh? Bueno, tenemos a Ragnar A Ragnar en el PC Goldin Goldin tiene veneno No, creo que es agua normal Bueno, no pasa nada Seguimos Oye, como que Los niveles Los veo medio Medio altitos, ¿no? No quiero pelear contigo Por favor, déjame ir Déjame ir ¡Ay, no! Me alcanzó Bueno, no pasa nada Goldin No pasa nada Iron Confusión No pasa nada Confusión Y para el suelo Bien De momento sin problema Y el juego Yo creo que ya lo llevamos Por la mitad, ¿no? Tenemos cuatro medallas Son ocho gimnasios ¿O cuántas medallas tenemos? Ya no recuerdo, ¿eh? Oye, ¿no hay objetos? En serio Una hiperpoción Algo así Ah, contigo no Que no voy a Acá está, acá está Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado Muchísimo cuidado ¿A quién llevamos de principio? Tenemos que atrapar Este Snorlax Sí o sí, ¿eh? Pero es que no me cabe Ninguna duda De que lo necesitamos Yo creo que está el 30, ¿eh? Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Que creo que va a estar El 30 esta porquería Si la memoria no me falla Creo que está el 30 Entonces voy a subir A todos al 30 Porque me da miedo Aquí podemos perder una vida Porque ese es un Snorlax, ¿sabes? Persecución No, no, no Sube, no Ni se te ocurra Vamos a subir a A Zik Zik se está quedando ¡Oh! ¡De evolución a Zik! ¡No evoluciones Zik! Porque tengo que evolucionar Tengo que actualizar El Overlay Y me da flojera No voy a actualizar El Overlay Lo lamento Primeape Estará disponible En el siguiente capítulo ¿Por qué? Porque es la... ¿Qué hora es? Es la 1 48 Y no he subido el video Es que... Es que ya no lo voy a subir Furia No, no No, no Cállate, cállate Menos mal que mi internet Es bueno Porque si no No me va a dar tiempo Subirlo Nos quedan 5 minutos Así que se tiene que subir En 10 minutos el capítulo De hecho no En menos ¿Quieres usar la Pokeflauta? Sí Venga Combate Contra Snorlax Fundamental Para pasarnos el oque Este Snorlax En nivel 30 Estaba seguro A ver, ahora No sé qué tan fuerte Yo solo quiero el hipnosis Por favor No falles No falles Rugido Bien, bien, bien Hipnosis No falles Bostezo Bueno Hipnosis Bien, bien, bien Dormido 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 Ahora hay que tener mucho cuidado ¿Vale? ¡Ojo! Se despertó con una valla No me lo puedo creer Descanso Madre mía Hipnosis Madre mía Hipnosis Bien, 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 bien Ya no tiene la valla Golpe cabeza Porque no quiero No tengo que quitarle nada No tiene que estar mamadísimo Este Snorlax Golpe cabeza Poquito a poquito Golpe cabeza Uy, golpe crítico Tranquilo Rugí Bien, bien, bien No lo matas Hipnosis Bien Otro golpe cabeza No lo mata Pero si le doy crítico Lo mato Entonces Vamos a tirarle la primera Superball Que no creo que lo atrapemos La verdad A ver, está dormido ¿Uno? No, es que es muy complicado Muy complicado Cuidado 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 Cuidadito Lucha Hipnosis No lo falles Te va a empezar a pegar ya ¿Está dormido? Ah, es que pega dormido Este hijo de su madre Claro Se me había olvidado Superbola Ay, se quedó Se quedó a nada Se quedó a nada Superbola Venga, venga, venga Uno Dos Tres Chis Tenemos Snorlax Este Snorlax Este Snorlax Se tiene que Dejar la vida por el equipo La verdad Vamos a buscar Un mote Déjenme repisar Los 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 Comentarios En el capítulo 10 No dejaron mote Me los voy a quebrar Impresionante Aquí tampoco hay mote En el 11 Y en el 12 Creo que tampoco hay mote No hay mote Madre mía A ver Vamos a regresar Hasta el capítulo 10 Digo el capítulo 8 ¿Verdad? Lechuga ¿Me estás diciendo? A ver ¿Qué ella está pidiéndonos? Hombre de comida Pozole Y luego lechuga No, no, no Lo lamento Lo lamento Toda esta cosa Necesita 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 un mote Más épico ¿Sabes? ¿Pero qué mote le pongo? Bueno, ni modo Se va a llamar queso Lamentable La gente que pone los motes Por favor Echen creatividad Amigo Como que queso Como que pozole Madre mía Queso Bueno Yo creo que así Mejor ni se hubiera Trabado Voy a decir El Snorlax Vamos a bajar un poquito más Pero este Snorlax Me dejó De hecho no Yo creo que quiero ir a curar ¿Cómo vamos? Es que la de abajo Es una ruta muy muy larga Vamos a Vamos con Zeek Bueno, es que son tipo agua Pero bueno A ver No pasa nada Oh, esta es la casa Donde me dan la caña ¿No? Creo que aquí me dan una caña Y podemos pescar Pokémon de ruta A ver A ver Soy a la mano del Grupo pescador Simplemente me encanta pescar ¿Te gusta pescar? Sí, fenomenal Me gusta tu estilo Toma esto y pescanda Super caña Bien, 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 bien A ver La super caña nos da la posibilidad De atrapar Pokémon de tipo Agua Y quiero recordarles que no hemos atrapado Ay, tenía la bici No hemos atrapado en Ciudad Verde Me parece No, o en... Sí, Verde No me acuerdo Hay un fragmento ahí de agua Y podemos atrapar Pokémon de ruta ¿Pescamos? No pica Pues nada Me la debería de asignar Pero pues no Me va a flojar La super caña Mi primer Pokémon de ruta ¿Qué? Ah, no No, 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 no No es Pokémon de ruta Porque técnicamente Atrapamos al Snorlax aquí, ¿no? A ver Lo voy a atrapar Porque no sé si exactamente La ruta de arriba es la misma Más que nada Solo por eso lo voy a atrapar Si resulta que no es Pues oye Lo descartamos, ¿sabes? A ver Madre mía Aquí Pues vamos a este A este le vamos a poner lechuga, ¿sabes? ¿Por qué? Porque también pidieron lechuga Lechuga, queso, pozole Ya pidan las tostadas Es que me parece impresionante Lechuga Sí, está bien, sí Vamos a ver Vamos a ver Qué Qué Si este Pokémon es legal O no es legal No puse el excavar, ¿en serio? Ah, bueno Es que pensé que me iba a teletransportar Al centro Pokémon, ¿sabes? Pero bueno Parece que no funciona así Vamos por arriba Porque aquí me salté todos los combates Y no quiero pelear Intimidación No me molestes Solo quiero ir a ver Si ese Pokémon En realidad es válido O no es válido Y vamos a agregarle Snorlax Claro sí Pero en el siguiente episodio ¿Por qué no quiero actualizar a Overplay? ¡Woohoo! A ver, vamos a mover Pokémon Vamos a ver Snorlax fue atrapado En la ruta En la ruta 12 Y el Horshi Fue atrapado En la ruta 12 Entonces El Horshi es ilegal Vamos a soltarlo ¿Por qué? Porque no es legal ¿Vale? No es legal Horshi Soltea Lechuga Adiós Lechuga Breve historia de Lechuga Pero bueno Capítulo redondo Cuanto menos Atrapamos un Snorlax Que estará sí o sí En el equipo En el siguiente episodio Veremos Yo creo que sacrificaremos A Iron o a Sue Sue ya Bueno Sue es que Sue me da tranquilidad La verdad Nos vemos en el siguiente episodio Espero lo estén pasando increíble No sé si haya capítulos seguidos Estos días Estoy muy ocupado La verdad Pero trataré de que se hacía Entonces No olviden dejar su like Se agradece un montonazo Todo el apoyo Nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Edición Rojo Fuego Harlock